Son muchos los accidentes que ocurren al llegar al Centro de Salud del Barrio El Porvenir del municipio de Quibdó porque este no cuenta con una rampa o escaleras de acceso adecuadas. Así lo dio a conocer Luz Marina Ríos Gil, presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Porvenir. Es una situación muy preocupante, desde que yo asumí como presidenta he venido tomando medidas frente a la situación de lo que es el puesto de salud. Ustedes saben que el puesto de salud es muy importante porque allí es donde convergen toda la comunidad de la Comuna 2, los de la zona de acá de Caraño, todo lo que tiene que ver con situación de enfermedad, pues la gente concurre a ese puesto de salud. En este momento hay unos invasores alrededor del puesto de salud y con la situación de la pavimentación, pues ellos impidieron que se hiciera la rampa de acceso al puesto de salud y se están presentando situaciones porque tanto los adultos mayores como los niños se están accidentando porque no han dejado terminar la construcción para que realmente pueda la gente acudir y recibir un buen servicio en este centro de salud. E igual he tocado puertas con la Secretaría de Planeación, no he tenido respuesta positiva, todo ha sido negativo, me he dirigido a los entes de control, a la Procuraduría, a la Personería, a todas las guías y no he recibido respuestas. Me siento que me han volteado las espaldas, que no me han extendido la mano y que la situación cada día se está agravando porque este puesto de salud le sirve a la comunidad. Es un servicio del cual nosotros estamos solicitando que se amplíe porque ustedes deben de saber lo importante y lo esencial que es la salud y que uno pueda tener un centro bien dotado donde la gente realmente pueda recibir a satisfacción el servicio. Según la Presidenta, los terrenos en donde se construyó el centro de salud pertenecen a la Junta de Acción Comunal de este barrio, pero algunas personas han invadido algunos de sus predios. Esos terrenos con escritura pública y con registro de instrumentos públicos que los tenemos a la mano y que son conocedores tanto los mismos entes territoriales como aquellos entes de control, porque les anese copia de que nosotros tenemos la escritura pública. Tenemos eso y sin embargo nos han dado la espalda, no hemos visto respuesta clara que ellos nos puedan resolver esta problemática y eso es lo que estamos viviendo. Cuando haya un accidente, que alguien se mate allí en el acceso al puesto de salud, ahí es donde la gente va a creer que va a ponerle cuidado a las cosas y ya es muy tarde. También nos contó la Presidenta que ha habido manifestaciones de parte del administrador de este centro de querer cerrarlos y se siguen presentando este tipo de situaciones. Cierre que afectaría no solo a los habitantes del barrio El Porvenir, sino a los más de cinco barrios que hay a sus alrededores. Pues yo estuve tocando puertas y hablé con el gerente del hospital Ismael. Pues inicialmente él estaba muy optimista con querer apoyar y ampliar inclusive el puesto de salud para que pudiera prestar un mejor servicio y que hubiera ampliación de cobertura. Pero en la situación de litigio, no es litigio, sino de inconvenientes que se están presentando con esta gente que ha invadido el terreno, pues él más bien quiso hacerse como a un lado. Pero eso es que yo digo, si están los entes de control, si está la cartera que es la que se encarga de toda esta situación de planeación, ¿por qué no han podido susanar esta situación? Sino que cada vez hacen creer que van a solucionar la problemática y sin embargo las cosas siguen latentes. Entonces ahí ya es problema de gobierno, de las mismas agentes territoriales que deben de asumir con claridad y firmeza para que las cosas se hagan bien, porque es que realmente no podemos estar esperando que el dirigente de turno crea que nosotros somos lo que vamos a resolver en la problemática y nosotros no somos, por eso acudimos a ellos. El llamado que hace la presidenta del barrio El Porvenir es a que los organismos de control se apersonen de la situación y puedan resolverla de manera pronta.